Música Ay Dios mio Yo soy la mamá de Mikey Terrero Yo espero que ustedes vengan aquí Un canal de televisión Que venga Alicia Ortega Para decirle todo como es Que fue por su cuarto que mataron a mi hijo Ay Dios mio La balacera hoy Fue buscando su cuarto Un video que subió Yo quiero que venga Un canal de televisión Se lo suplico por favor Alicia Ortega Ha sido que se inculpa de la muerte De la carrera bancaria Cuando era un niño Ahora fue buscando un dinero que es un video que subió Son todo delincuentes de él Y por choro y chimbala Y toda su gente ahí Él lo mina Dice que se capó Él no se capó nada Fue en doscientos mil pesos Pila de cuarto que le dio a los jefes ahí Y fueron allá a buscar esos cuartos De un video que él tenía Y se los llevaron Las cadenas de oro Y los dólares que él tenía Que eran de un viaje Que eran de un viaje de países Y ellos lo ubicaron Lo tiraron para adelante Cuando sabían que tenía todo el dinero En una mochila Para irse Porque ellos sabían Donde él estaba Porque ellos sabían Que él no mató a nadie Pero no te preocupes Que el jefe de lo mina Que como murió la soga Coño Él no está muerto No va a quedar en vano Esa muerte no va a quedar en vano Porque yo coño Me voy a volver una asesina en serie Va a salir de los delincuentes policías Que ahí él lo mina En Ainamos el almirante Por choro, al jefe, chimbala Y toda su gente Son todos unos delincuentes ladrones Espero que esto se haga justicia Y que caiga todo el peso En la ley Que el jefe de la policía Saque todos esos delincuentes Que tienen la jefe de la policía Que después que cogen los cuartos Se los llevan vivos Lo que ellos no supieron Fue que él se le enfrentó No supieron calcular Que él no tenía miedo Pero se les llevan los cuartos Pero arriesgaron la vida También de sus propios compañeros Mataron a mi hijo Se los supieron a la guagua Con un solo Porque en que se haga familia De uno de ustedes Me la voy a llevar Mírenme bien Porque mi hijo No se va a ir solo Ténganlo por seguro Porque ustedes lo matan Por su cuarto Por el video que subió Con su cuarto Y sabían Que él se iba por un campo Y tenía todos los cuartos Una muchachilla 400 mil pesos Y en dólares Tenía pilas de dinero Más como cuatro cadenas de oro Y toda la vaina que tenía Se la llevaron Esos delincuentes De los minas Ainamosa Vique Hebre Son los primeros delincuentes Son los policías Esta muerte No se va a quedar impune Señores Ahí están viendo Ustedes Ese es el testimonio De la madre De Michael Terrero Ese es un joven Que fue imputado Por la policía De ser parte De un grupo Que asesinó A una ejecutiva Bancaria Junisa Campos En el distrito En Santo Domingo Y bueno Dicen que era buscado Desde entonces Este video Es muy revelador La madre dice Que su hijo pagó 200 mil pesos Oigan eso 200 mil pesos Para Para que lo dejaran En libertad Esta no es la primera vez Que yo escucho historias así Yo recuerdo Cuando mataron A un agente De la MED Y la familia Dijo Del que andaban buscando Dijo Nosotros pagamos Y se confiaban En un carro Blanco Fuimos al destacamento Y entregamos No sé si 100 mil pesos Y después A ese joven Lo mataron Saliendo de una cabaña Entonces Ahí hay muchas cosas Primero Lo que ella dice De los agentes policiales De que se negocia Una gente Que está en búsqueda Lo han buscado Y realmente No lo están buscando Porque se pagó un dinero Pero la gente Se pone en riesgo O sea Negocia con policías Y piensa Que la cosa Le va a salir bien O sea Si yo negocio Con el policía Para que lo deje prófugo Pero el policía Tiene la presión Además Sabe que hay más dinero Y es un mundo De mafia Un mundo mafioso El otro elemento Obviamente La madre habla De muchísimo dinero De muchísimos recursos Que ese joven tenía Es un joven Que evidentemente Probablemente No habría participado Dice ella Eso habría que verificarlo En un tribunal Si verdaderamente Participó En la muerte De este ejecutivo bancario Pero que estaba lidiando En ese mundo Donde hay una línea Muy fina Entre lo legal Y lo ilegal O lo irregular Porque por eso Se negocia O sea Si llega Si te acusan Entonces Los padres Muchas veces Las familias En nuestros sectores Populares En los barrios Nuestros Consienten Que un acuerdo De ese tipo Pensando Que van a Que con eso Se pueden eludir Pero resulta Que ahí no hay honor Ahí no hay palabra O sea Negocios Con unos Agentes policiales Si esto fuera Como otro país Donde se investiga Yo veo mucho Los casos En Colombia En Colombia Hay muchos problemas De seguridad En Colombia Hay muchos problemas De muertes Porque es un país Que tiene Una Un estado De guerra Desde hace décadas Sin embargo Cuando se descubre Algo De unos agentes Eso se lleva Hasta Si se tiene Que investigar Al jefe Del ejército Se investiga Al jefe Del ejército En Colombia Yo lo he visto Ustedes pueden entrar A la prensa colombiana Y lo ven Y pongo ese ejemplo Por poner un país Pero cuando pasan Estas cosas Por ejemplo Correspondería A una investigación De lo que ella Está diciendo Aunque ella También Está investigada Me explico O sea Pueden investigar De donde salió El dinero Si realmente Él participó En esa muerte Esecutiva bancaria ¿Cuáles fueron Las circunstancias Que rodearon Esa muerte? ¿Me perdonan? Yo siempre Dejo este celular El vibrador Y lo debo alto Y las circunstancias Que rodearon Esa muerte Todo eso Hay que determinarlo Todo eso Tiene que ser Investigado Pero es muy frecuente Entonces Dicen que La gente No aprende En cabeza ajena Las familias Los que están Acusados De actos delictivos ¿Qué le convenía Eso? Entregarse Ir donde un fiscal Tener un proceso Y no estuviera muerto Pero se mete En esa negociación Con Con Pandillas También Y este es El término Que tienen Muy triste Muy lamentable Y muy doloroso Todo Todo lo que eso implica Para las familias Es más Hasta el lenguaje De la señora Lo que uno ve Todo es muy triste Todo Todo eso Es muy triste Bueno Comenzamos Con una nota Muy positiva La de los niños Llevándole el presente A la abuela Y terminamos Con esto Nos encontramos El próximo lunes Si Dios quiere Ya estaremos Desde el estudio De Tele Radio América Transmitiendo para ustedes Y quiero agradecer A tanta gente Que ha colaborado A los técnicos Que se han fajado Para que esto Siga hacia adelante A pesar De las limitaciones De la pandemia Recordemos Que el coronavirus Sigue presente La gente Como si se hubiese ido Sigue presente Lo que pasa Que tenemos Que aprender A vivir con eso Así que nos encontramos El lunes Y yo les deseo A todos Que pasen Un feliz fin de semana Hasta el lunes